Nosotros venimos igual trabajando desde diciembre con Dengue, fuimos incorporando distintas estrategias, nosotros veníamos ya haciendo lo que era la fumigación focalizada, o sea, focal, o sea, en donde estaban los focos y los casos, y ahora se suma esta semana, por intermedio de provincia, y nosotros también vamos a empezar a hacerlo localmente, una fumigación espacial, o sea, que es el camioncito que va alargando ese humo que ven. ¿Qué zona se va a abarcar y por qué se elige en esa zona? Mira, nosotros empezamos al principio por los casos puntuales que íbamos teniendo, y ahora lo que vamos a empezar a hacer, teniendo esta posibilidad, que es mucho más de intervenir en una zona mucho más amplia, vamos a tratar de ir barriendo a poco todo moreno, digamos, vamos empezando donde empezaron a haber los focos y después la idea es extendernos a todo el municipio. Doctora, ¿qué tan importante es la fumigación? Digo, porque uno que hace muchos años que viene siguiendo este tipo de casos, digamos, este tipo de enfermedades, sabe que la fumigación y el impacto no es tan importante como es la prevención. No, es así. La verdad que el impacto de la fumigación, la fumigación exclusivamente lo que hace es matar al mosquito, o sea, da al mosquito, no a la larva ni a los huevos, dura una semana, diez días. Digo, lo importante acá es eliminar todo lo que es reservorio de larva y huevo del mosquito, que son, que es cualquier recipiente, o sea, cualquier recipiente o no, cualquier elemento u objeto que pueda acumular agua, que en general es agua limpia, quieta, que por ahí está la sombra, es un mosquito que además vive dentro de la casa, es bastante, entonces, es tratar de eliminar, digamos, hay que hacer un fuerte trabajo dentro de las viviendas, eliminando o tratando de tapar, si no se puede eliminar, aquel reservorio que pueda contener agua quieta, digamos, hay que hacer, digamos, es un trabajo en conjunto, digamos. Sí, y hay que tener en cuenta que, bien lo explicó usted, el agua es limpia y es agua quieta, digamos, en los arroyos, por ejemplo, que se genera tanta psicosis, no se produce este mosquito. Claro, es agua quieta y clara, no sé, por ejemplo, recipiente, aguas para los perros, que por ahí queda y el perro no la toma, o cualquier cacharro que junte agua de lluvia o de, digamos, floreros dentro de la casa, digamos, hay que cambiarle el agua periódicamente, esos son los reservorios donde podemos encontrar al mosquito. Doctora, ¿qué cantidad de casos hay detectados ya en Moreno? La última vez que hablamos con la licenciada Samarreño, nos habló de 20. Y ahora hay alrededor de 30 y unos cuantos en estudio. ¿Dónde se hacen los análisis para determinar si es dengue o alguna de las otras dos enfermedades, Zika, o la otra? Mirá, nosotros, los pacientes que nos llegan a nosotros, los mandamos al Valbrán. Pero lo que pasa es que a nosotros también nos informan cualquier otro paciente con domicilio en Moreno que haya sido atendido en cualquier otro hospital. Pero nosotros los enviamos al Valbrán. Y ante casos sospechosos también hacen todo un protocolo. Claro, hay todo un protocolo, se va al domicilio, hay que llenar una ficha epidemiológica, bueno, se realiza la serología, y lo que vamos además observando es cómo está el paciente, ¿no? No hay que caer en la psicosis, sino hay que hacer eje en la prevención. Sí, hay que hacer eje en la prevención. Hasta ahora los casos fueron ambulatorios, o sea, no tuvimos mayores, salvo algún internado, pero que estuvo 48 horas, o sea, no hubo ningún, digamos, hecho por ahí más grave. Así que lo importante es eso, es prevenir.